¿Qué es la constelación familiar? Es el puesto que tiene cada individuo dentro de una serie de hermanos. Cada individuo es único y tiene su propia idea, se hace su lógica privada de qué tiene que ser y hacer para pertenecer dentro de la familia. Esas decisiones que nosotros tomamos dentro de la familia en esos primeros años son las que vamos a usar durante toda nuestra vida. ¡Gracias!